Palabras que son luz. Reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Queridos amigos, haremos un breve comentario acerca del evangelio que corresponde a hoy, 2 de marzo, miércoles de ceniza, que viene a través del evangelista Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. Se nos habla en síntesis de que el manejo de nuestras relaciones con Dios no debe ser motivado por otra cosa que no sea el amor a Dios, el buscar hacer crecer esa relación con Dios. Además debe ir motivado por un que dirán, por un aparecer, por un buscar favores religiosos, por un aparentar ante otras personas, por consideraciones de otro tipo. Esto es enfático el Señor porque las prácticas cuaresmales, para nosotros prácticas cuaresmales eran para los judíos unas prácticas que eran muy reconocidas y valiosas. Pues bien, no han perdido su valor, pero hoy se nos trae, la versión que nos da Jesús hoy nos muestra que deben ser motivadas por un aspecto en el crecer en nuestra relación con Dios. Entonces, nos dice muy enfáticamente de no practicar la justicia, nuestro quehacer, nuestra limosna, nuestras obras de caridad para ser vistos por las demás personas. Dios ve el interior de nuestro corazón y Dios lo cree. Así también la oración. La oración nos pide que entremos en el cuarto y cerremos la puerta. Es una forma de decirnos de que debe haber una una intimidad con el Señor, en el cual solamente estén Dios y la persona, que no se motive por otra serie de cosas, por un aparentar, por un buscar favores o prebendas, en fin. Dios a la persona generosa que da su tiempo, nuevamente, ampliamente lo recompensará. Y por último, el ayuno. Mis queridos amigos, el ayuno no lo han abolido. El ayuno es vigente. Muchos lo recomiendan por razones de orden médica. Aquí, como aspecto religioso, pues se nos dice que recordemos ese, por la exigencia que imprime el ayuno en nuestra persona y en nuestra corporalidad, de que recordemos esa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero este ayuno judío, bueno, origen de tradición muy judía, nos dice aquí que no debe ser para que la gente observe de que se está ayunando. Nunca. Debe ser algo entre Dios y la persona y que Dios va a premiar a la persona que muy secretamente, no por apariencias, haga este tipo de prácticas religiosas. De modo de, mis queridos hermanos, de que nuestra motivación para hacer crecer nuestra relación con Dios debe ser única y exclusivamente esa, el amor a Dios, a nuestro creador. Muchas gracias.